Llegamos hasta este sector del Paseo de la Cultura, muy cerca al Barrio Miradores del Cacique, porque aquí la comunidad continúa muy preocupada. Recordemos que esto es un complejo estudiantil, aquí en esta zona de la Comuna 2, está la Universidad Cooperativa de Colombia también, está el Colegio Diego Hernández de Gallegos, y muy cerca la Biblioteca de la UISA Alejandro Galvis Galvis, además también de la Universidad. En ese momento el llamado que se hace entonces es para que cuanto antes se puedan restablecer de nuevo otros sistemas de luminarias, porque las que fueron instaladas justamente este año por parte de las autoridades distritales y de la empresa encargada del alumbrado público aquí en el distrito, pues fueron desmanteladas, ya solo quedan dos muy cerca al templete, y esto está afectando la seguridad, sobre todo en horarios nocturnos. Recordemos que el Colegio Diego Hernández es sede de la Universidad de La Paz, aquí está todo el área de comunicaciones y además de trabajo social, y también hay clases aquí en la Universidad Cooperativa de Colombia, ahí estamos viendo algunas imágenes que nos han enviado los mismos estudiantes, por lo que se hace ese llamado cuanto antes por parte de los habitantes, de los residentes y además pues de todo el sector educativo, para que se restablezcan las luminarias, y de esta manera pues eviten algunos hurtos, sobre todo por parte de habitantes de calle, que se concentran muy cerca acá en el puente, que colinda con la floresta baja. Claro que sí, porque cuando uno se va de noche eso es oscuro, esto por aquí sí, es oscurísimo. ¿Los estudiantes a qué hora están saliendo e ingresando? A las 6, 6 y cuarto, 6, 5 y 50, entonces el que pela la buseta, lo agarra a esa oscuridad. ¿Qué ha llamado a hacer de pronto a las autoridades? Oye, que haga un alumbrado y que mantengan por aquí los policías. ¿No hay presencia, o sea, no hay acompañamiento? Sí llega, llega la gente de la alcaldía. Ah, sí, eso falta de cultura ciudadana y de vigilancia también, porque esto está muy abandonado y los habitantes de la calle la llevan, sí, entonces hace mucha falta en la noche y en la mañana, porque uno pasa y eso da miedo pasar. ¿Es peligroso para los estudiantes? Para todas las personas, todo el mundo. ¿Hay horarios nocturnos en las universidades? En las universidades, sí. Sí, acá también hay universidad, sí. No, de que coloquen un poco más de vigilancia acá en este sector, porque acá es muy peligroso, se atraca mucho y esto queda muy solo y da miedo pasar. A mi espalda, el templete María Varilla de aquí del Paseo de la Cultura, allí en este lugar también denuncia a la comunidad, se hacen algunos habitantes de calle, incluso han amenazado a estudiantes de la jornada nocturna y por eso se hace necesario que este sitio sea iluminado de nuevo en todas estas zonas. Anteriormente se podían sentar con tranquilidad los estudiantes, pero ahora también hay algunas heces aquí y eso ha complicado todo el tema de la parte ambiental, la contaminación y en ocasiones también llegan hasta acá para regar las basuras. Entonces, son otras problemáticas que se suman en torno a la inseguridad y a otras situaciones a raíz de la presencia de habitantes de calle aquí por ese sector. El tema de las luminarias que se han robado, no solamente es acá en este lugar, en la Comuna 2, sino que también en varios puntos de Barranca Bermeja la comunidad nos ha reportado esa problemática. Esas son las dos que quedan, solo fueron las únicas dos que no desmantelaron, del resto todas se las llevaron, así que estaremos muy pendientes, por supuesto, de qué otras acciones o qué otro sistema se puede implementar, porque también el distrito invierte, pero vemos que de mala manera pues estas personas retiran esas estructuras para posiblemente venderlas por chatarra. Información de Nolpa Paola Rodríguez y Víctor Noriega para Noticias Telepetrole.